Baja un dedo edición preguntas personales. No olvides dejar en los comentarios cuántos dedos bajaste. Nivel 1. Baja un dedo si te gusta procrastinar. Baja un dedo si te da miedo hablar en público. Baja un dedo si te gusta ver series de suspenso. Baja un dedo si eres muy sentimental. Baja un dedo si solo tienes dos amigos. Baja un dedo si alguna vez te han regalado flores. Baja un dedo si te has peleado con tus papás. Baja un dedo si no sabes qué quieres ser cuando seas grande. Baja un dedo si le tienes miedo a las arañas. Baja un dedo si te muerdes las uñas. Baja un dedo si prefieres estar en tu casa que salir de fiesta. Baja un dedo si prefieres la pizza que las hamburguesas. Baja un dedo si lloraste cuando ibas a la primaria. Baja un dedo si te gusta escuchar música cuando estás triste. Baja un dedo si tienes un talento oculto que nadie conoce. Baja un dedo si te gusta ser líder en grupos. Baja un dedo si tu deporte favorito es el basquetbol. Baja un dedo si crees que el amor vale más que el dinero. Baja un dedo si tu cuenta del banco tiene menos de 100 pesos. Baja un dedo si te ha gustado tu mejor amigo. Baja un dedo si te has burlado de una persona por su apariencia física. Baja un dedo si has reprobado una materia en la escuela. Baja un dedo si prefieres el frío que el calor. Baja un dedo si crees en cosas paranormales. Baja un dedo si te has sentido deprimido últimamente. Baja un dedo si has estalqueado el perfil de una persona. Baja un dedo si has visto una serie completa en un día. Baja un dedo si roncas al dormir. Baja un dedo si te ha gustado el hermano de tu mejor amigo. Baja un dedo si te gusta hablar con voces chistosas a los perros. Baja un dedo si pasas más de cinco horas en redes sociales. Baja un dedo si has pensado en dejar de estudiar. Baja un dedo si has pasado una noche en el hospital. Baja un dedo si tu mayor sueño es convertirte en famoso pero eres tímido. Baja un dedo si has borrado una publicación en redes sociales porque no tuvo likes. Baja un dedo si te da miedo perder a las personas que más quieres. Baja un dedo si aún vives con tus papás. Baja un dedo si has estado en un accidente automovilístico. Baja un dedo si has llorado en la escuela. Baja un dedo si tu mejor temporada del año es invierno. Baja un dedo si ya estás suscrito al canal y si no lo estás te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.